Tenemos este programa de lunes y nos encanta recibir a nuestro odontólogo Juan José Ibarra en nuestro living. ¿Cómo estás doctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Realmente un placer volver a estar aquí en este programa para poder brindarle a la comunidad, a la gente que ve este programa, todo lo que tienen que saber con respecto a lo que es la salud bucal. Así es. Por eso nos encanta tenerlo aquí con nosotros porque la gente siempre se pregunta cómo hay que cepillarse los dientes. Realmente parece algo como muy, ya con mucha información, pero no es así porque las caries siguen apareciendo, ¿verdad? Siguen apareciendo, como yo dije, las dos enfermedades principales que hay en la boca son las caries que atacan los tejidos duros que son los dientes y la enfermedad de las encías que son los tejidos blandos. Y la única arma, digamos, que tenemos para combatir esto es el famoso cepillo dental. Me encanta, me encanta porque es todo tamaño grande para explicarle bien a la gente. Que puedan ver. Y un cepillo dental generalmente es contrario a lo que piensan la mayoría. El cepillo dental tiene que ser algo suave, no duro. Algunos buscan un cepillo dental duro que dice, esto me va a limpiar mejor. No, al contrario. Y con respecto a lo que es el cabezal, que es esta zona, tiene que ser de un tamaño pequeño para que pueda llegar, primero, a los espacios que hay entre diente y diente y entre dientes y muelas. Y segundo, para que pueda llegar a la zona más posterior donde están los elementos posteriores que son las muelas, para que de esa manera puedas realizar un buen limpiado y un buen masaje de las encías. Qué importante. Es muy importante. Muchas veces uno no se da cuenta que son pequeños puntitos que uno no le da importancia y tan solo lo puede descubrir el odontólogo pero que dentro del elemento dentario ya se está formando la carie que es una enfermedad destructiva, bacteriana y destructiva. Así es. ¿Por qué? Porque sigue avanzando, llega a una zona muy delicada que es el famoso nervio, los famosos dolores de muela, de diente que la gente sufre una barbaridad. Y después, esto hace lugar para que aclare una cosa. Toda afección dentaria tiene solución. Todo elemento dentario tiene solución y hay que salvarlo. Perfecto. ¿Por qué? Porque está la moda de lo del implante. El implante no es la solución ideal. El implante es la solución cuando no hay elemento dentario. Cuando se ha perdido el elemento dentario, quien reemplaza eso es un implante. Pero no cometan el error de sacar elementos dentarios propios para poder poner un implante. Claro, hay que tratar de conservar nuestras piezas naturales. Ya cuando hablemos de implante vamos a entrar en detalle en todas estas cosas. Ahora vamos a hacer énfasis a lo que es la carie. Evitar que empiece a destruirse el elemento dentario. Bien, entonces ¿cómo empezamos? Acá hay diferentes muelitas. Es una mini maqueta. Exacto. A donde podemos ver bien la forma de las muelas. Acá tenemos una muelita. Sí. Y que si la llegas a abrir, vamos a ver la parte interna. A ver. En la parte interna, lo amarillo sería otro tejido que se llama dentina, que es muy sensible. Y lo rojo es donde está un pasquete báculom nervioso, que es el famoso nervio. Que si la carie llega a ese lugar, es donde produce el dolor, la inflamación. Y de ahí comienzan, digamos así, el paseo por el odontólogo. Claro. Y donde llegan en un estado doloroso, en un estado de malestar. Sí. Entonces ahí comenzamos nosotros a realizar nuestras terapias para aliviar el dolor. Y después, una vez que sacamos el dolor, ofrecemos qué tipo de tratamiento vamos a realizar en ese elemento. Claro. Entonces no hay que esperar hasta ese punto de dolor. Por sentir dolor y que ya la muela esté, por decirlo, enfermándose. Exacto. Hay que tratar de prevenir este tipo de problemas. Exacto. Muchas veces vamos a ver que son pequeños puntos que aparecen en el elemento dentario y que uno no le da importancia. Pero si llegamos a abrir ese elemento dentario y ver qué está sucediendo adentro, resulta que adentro ya se está formando la carie, ya está avanzando y se va destruyendo todo el tejido que es mucho más blando. En la parte interna que es la dentina. Así es. Cuando esto sigue avanzando, que es un proceso infeccioso, llega a la zona del paquete básculo nervioso. Y ahí se produce lo que es una inflamación muy severa y que hay que realizar un tratamiento que se llama endodoncia o tratamiento de conducto. Entonces de esa manera solucionamos el dolor al paciente y damos pie para salvar esa pieza dentaria y seguir conservándola en boca. Perfecto. O sea que el último recurso al que hay que recurrir realmente es a la extracción. Exacto. O sea cuando toda la parte del elemento dentario no está en condiciones o los elementos de sostén que son el hueso, la encía, no se encuentran en condiciones, recién ahí se evalúa y se ve si esa pieza hay que extraerla o tenemos recursos para seguir conservándola. Seguramente. Siempre debemos conservar las piezas dentarias. Seguramente. Y volviendo al tema de recién, el cepillo de dientes. Sí. ¿No es el mismo cepillo de dientes para todas las bocas? No, generalmente les damos indicaciones según el tipo de limpieza que tienen que realizar. Ajá. ¿Por qué? Porque también hay gente que tiene mucha energía para cepillarse los dientes y se cepillan muy bien, pero van con la energía que tienen, producen un desgaste a nivel de lo que se llama el cuello del elemento dentario. Ah, atención. Sí. Y de ahí viene la famosa sensibilidad dentaria. Toman algo frío, algo cítrico, un dulce y les produce dolor. Tienen la boca sana pero tienen dolor. ¿Por qué? Porque hay una hipersensibilidad dentinaria, se llama. Mira vos. Que es donde está la unión de lo que es el diente con la parte de la encía, se ha producido un desgaste por el exceso de cepillado y por ser un cepillo de cerdas muy dura. Produce un desgaste dentario. Mira vos, hay que tener muchísimo cuidado. Exacto. Entonces también no significa que por más presión que pongamos en el cepillado, los dientes van a ser... No vamos a lograr que el diente se ponga más blanco, sino al contrario, estamos produciendo un daño. Bueno, y en este último ya tenemos avanzado el... Aquí ya seguramente el paciente llega con dolor, ya podemos ver que la carie ha avanzado, ya hay una cavidad formada en el elemento dentario y cuando vemos en la parte interna, se ha producido una destrucción total y todo eso rojo que aparecía, que era la parte del nervio, está negro. ¿Por qué? Porque se produce la necrosis, se muere el nervio y eso también causa dolor. ¿Por qué? Porque ya no está el nervio, pero todos los gases que se producen de la desintegración de ese producto orgánico, se producen como unos gases que hacen presión, que hay dolor, y uno a veces muerde y al morder siente dolor porque está como la muela más alta. Muy doloroso, doctor. Es doloroso. Muy doloroso. Bueno, la verdad que siempre es un placer para nosotros recibirlo y nos vamos informados realmente de algo que... Bye.